Hola a todos, aquí es el PS5 y bueno, estamos en un nuevo vídeo en el que ya ha llegado un nuevo código a la isla de Club Penguin para celebrar la fiesta de hermosa navidad. Muy bien, pues, ¿cuál es el código? Pues, podéis entrar a clubpenguenchurros4.wordpress.com y ir a la sección de códigos. Muy bien, aquí veréis el nuevo código. Luego, lo copiamos, ok, pues, para... Vamos a entrar a cualquier cuenta pingüena que tengamos, por ejemplo, la tuya, y vamos a ir, a ver que cargue, a desbloquear tus artículos online. Muy bien, vamos a pegarlo y, pues, ya se nos habrá llegado a nuestro inventario. Bueno, pues, suscribiros, me gusta y compartir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!